¡Aaah! ¿La tiene en la boca? ¿Dónde la tiene en la boca? Luego te lo explico ¡Quita esto de buen día! ¡Aaah! 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 ¡Bien! ¿Dónde lo tenía? ¿Tienes que cerrar él? ¡Sí, sí! ¡Aaah! ¡Ya, ya! ¡Ja! ¡I nero por la línea! ¡I nero por la banda, ¿y? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!